Hello my students, good morning. En este nuevo vídeo de Elo Learning vamos a hablar sobre Pepe the Sheik, el pollito Pepe, y los contrarios, contrary words, palabras contrarias. Y aquí tenemos una muestra de mis pollitos. This is a sheik, a yellow, bueno, es un pájaro, it's a bird, pero es de color amarillo como los pollitos. Ah, yes, it's a sheik, yes, it's a sheik, and a small sheik, yes. Bueno, empezamos, let's get started. El insecto es pequeño, yes, the insect is small, pero, ah, who is very big, Pepe? ¿Quién es grande, Pepe? ¡Ajá! Yes, Pepe's mommy, la mamá de Pepe, is big, is a big hen, es una gallina muy grande, yes. Oh, the cat is dry, the cat is dry, el gatito está seco, is dry. Ah, who is wet, Pepe? ¿Quién está mojado, Pepe? Who is wet? Uh-huh, yes, the frog is wet, la ranita está mojada, the frog is wet, yes, it's wet. The snail is slow, yes, the snail is slow, es muy lento, very, very slow. Who is fast, Pepe? ¿Quién es rápido, Pepe? ¡Ajá! López, the dog, el perrito López, is fast, es muy rápido, very, very fast. ¡Ajá! Paco, Paco the bird, is clean, el pajarito Paco, está muy limpio, is clean. Who is dirty? ¿Quién está sucio, Pepe? ¡Ajá! Here is Klee, the pig, is dirty. La cerdita Klee, is dirty, está muy sucia, yes, is dirty. Bueno, pues espero que os haya encantado este libro de los contrarios, ilustrado tan bonito, a mí me ha encantado y por eso lo comparto con vosotros. Me parece un cuento muy, muy, muy bonito, extraordinario para aprender los contrarios, contrary words. Bye, bye, see you soon, bye, bye, my student. ¡Mua!